¡Hola Divertigas! Bienvenidos a nuestro canal Divertigas con Francesca, Cristal y Honey. Hoy vamos a mostrarle todas sus ropitas, su vestidos, todo, todo, desde que Honey vino a nuestra vida a nuestra casita, desde que era pequeñita. ¡Vamos a empezar! Para que Honey se entretenga, mientras que hacemos el video, le hemos dado una carneta, así como un jamón, como un jamón ahumado, miren que le encanta. Y miren como les dijo, le encanta, es como si fuera un jamoncito. Pero es ahumado. Bueno chicos, vamos a empezar. Primero, les tenemos que enseñar su primera ropita. En el baúl, buscamos... Y Honey también les comentamos que tiene su cuenta en Instagram y deben seguirla porque Honey es una fan. Honey va a tener un rompeo por sus mil seguidores de Instagram, así que es que, bueno, vamos a enseñarle. Esta fue su primera ropita, miren que es súper grande. Cuando llegamos a nuestra vida, Honey le quedamos como vela de un novia, pero ahora le queda perfecto. Se quedó esperando que lo peor es que no le queda. El segundo vestidito fue este conejito. Era un peludito. Es de su espita, miren. Un vestidito que ahora tampoco le queda. Este, esa fue su segunda ropita o se podría decir un vestidito. Es como conejito y es muy amplio. Su tercera ropita no le queda. Su segunda ropita. Su tercera. Ah, sí, su tercera ropita. Este, de un caquito. Miren qué lindo. Miren, y este es talla 2. Ajá. Y el conejito está ya 0. Este es talla 1. Estalla 1. Era de Super Super Chips. Ahora, ¿qué más? Hay que terminar con los vestidos. Ok, sí. Miren, íbamos con los vestiditos. Cuando un poco ya creció, le compramos un vestido de marinera que fue para Halloween. En un concurso en una tienda que se fue siempre bonita. Y miren el vestido. ¿Qué es lo que? Voy a intentar ponerlo porque... Por ejemplo, le voy a tocar en la chica para que le veas más bien. Miren. ¿Qué? Bueno, vamos a empezar. Mira, este vestido. Yo pensaba que le quedaba y una ropa por 20 no le quedaba. Era un vestido de marinera para Halloween. Ya creció. Está muy bonito. Está muy chulo. Y también tenemos el vestido de Navidad. Que lo compramos para Navidad. Lo compramos para Navidad. Ahora todavía le quiero. Y vino con el vestido de Navidad. A ver, ponlo frente a esto para sus orejas. Y estos huecos son para sus orejas. Sí. Muisita, yo me apongo mi jodito. Su apodo es Honilishki, por cierto. Miren, miren mi jodito. Y ahora les echamos. El siguiente vestido. Acá este se lo ganaron en un sorteo. Ajá. Este, le dieron un premio. Este es una linda vestida. Este, ahora le queda. Este ya cuatro. Este ya cuatro. Sí, le tiene. Le queda un poco flojito, pero sí. Ahora, chicos, vamos con las pecheras. Y seguimos con las pecheras. Miren, esta es la primera pechera que tuvo. Está muy hermosa, pero ahorita ya no le queda. Voy a probar para que compre. Miren. La primera pechera. La primera pechera. La pechera. Mi chenito. Miren, si fuera chus, chenito, sería mucho más mejor. Miren, la primera pechera. Mi chenito, mi chenito. Su segunda pecherita. Voy a tirar roja. Y todavía es una pecherita. Puede estar. ¿No ves? Mi cocrac. Porque si no, no se deja. Este sí todavía todavía le queda. Todavía esto sí le queda, miren. Pero aquí de la panita ya no le queda. Y eso la postó por el hijo. Y también su tercera pecherita que es su hermosa. Y arnés. Sí, un arnés. Ahora, aquí hay dos que le quedan a uno. Sí, dos que le quedan más de la pechera y uno. A ver, espérate. Acá está. Esta fue su tercera pechera. Esa está un poco más grande. Sí, todavía queda que guardarlo cuando esté un poquito más grande. Porque le queda un poquito flojo. Porque a Honey le gusta mucho por ser. La estela. Y esta es la ventela como un día. Y ahora su pechera que le queda ahora. Su cuarta pechera. Le queda excelente. Antes cuando... Este hermoso collacito que lo compramos en una tienda virtual. Este, que se llama Creative Care. Es súper lindo. Sí. A ver, posa. A ver, posa para la gente. Es un lindo. Y bonito. Es un lindo. Es un par de papil. Está súper bonito. Es un bonito. Ahora, esta. También esta corredita. Miren, ya que estamos hablando de collacitos. Está en tu cabeza viendo. Miren. Es con cascabel. Y también nos ganamos en un sorteo. No, en un concurso. En un concurso. Un guante quita pelu. O sea, en Valentín fue un concurso. Este, súper lindo. No sirve hasta ahora. No sirve. Eso sí, es como un pein. Para mí. Y el honey, por cierto, mira. Me encantan los ricocrats. Es como así. Sí. Y también. Y también. Y también. Vamos a enseñarle. A ver. Este platito. Que lo compramos también. Es una tienda virtual. Es de Instagram. Que se llama. DCM Show. Sí, por supuesto. Y de consuelo. También. Ahora a ver. ¿Qué más es? Nada. Y las bandanas. Ah, pues ya te lo olvidan. Y sus platos. Este fue su primer plato. Bien rojadito. Tu primer plato. Miren. ¿Qué documento? El guante. También. El plato. Este plato de material. ¿Qué es el plato de hoy? Es el plato de hoy. Es verdad que honey es súper, súper salgada. Y continuamos con nuestros demás accesorios. Y continuamos con la bandana. Esta fue en un concurso. La ganó honey. En un salgadito. En un salgadito. Miren. Vamos a ir a probar. Todavía le queda. Ajá. Vamos a ir probándole. A ver. Para que la vea modelando a la chiquita. ¿Qué es? Jolita más. Levanta su cuello. Miren. Qué bonita. Síganme. Voy a quitar el cubacito para que la vea mejor. Siguiente bandana. Las siguientes que nos mandaron fueron estos. Pero sé. Voy a buscar un salgadito. ¿Por qué? Bien. Dos bandanas que también le ganamos en el castigo. Esta se llama bandana, por cierto. No olvidé de explicar. Se coloca en el bolián. Un salgadito. Así. 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 Ya. Esta es una mandala, pero diferente color. Qué bonito. Y este lo vamos a probar encima. Miren. ¿Ve? Síganme. Síganme. ¡Jolí! ¡Jolí! Síganme. Síganme. Último ya. Ya. Sí, bonito. Esta mandana que también es diciembre, que también se la ganó en el castigo. También esta mandana que bueno, la ganamos porque la diseñamos en un concurso que era diseñar tu propia bandana. Te diseñé tu propia bandana y entonces ganamos. Y luego lo mandé así. Así nomás. Lo enseñamos así. Miren. Miren. Y también. Le damos un lacito. Un lacito en un sorteo. Sí. Un sorteo. Así es. Que va como un collarcito. ¿Ve? Porque va como binchita. Pero espera, Cristelita. Como binchita. Y también. Esta bandana. Esta bandana. Y también la ganamos en otro sorteo. Super cool esta misionita. Y esta bandana todavía le queda a Juan. Es de... Sí. No sé. Sí. 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 Y también nos ganamos en un sorteo. Se llama Lick Mat. Que es para que le pongas puré. Le ponen puré, su dibujo, su paté. Y lo pegan aquí. Y cuando el perrito lo mueve. Y se la puede mover. Lo que jodí. Ya. Ya no. Ya. Y también tenemos... Esto que le hemos comprado. Un cepillo. Un cepillo. Un cepillo. Un cepillo. Un cepillo. Un cepillo y dos dedales. Ya lo hemos grabado en los minutos. Necesito así. Le cuento que este, esta, hasta del dar. ¡Esa pura carne! Miren. Bueno, mira. Toma. Mira. Me encanta. Toma lo que está. Le vienen dos dedales. Un cepillo. Con pinos. Y... Esa pura carne. Por eso lo tienes. Bueno, chicos. Este fue un video. Me enseñamos todos los accesorios de nuestra pequeñita Connie. Todos los accesorios. El elemento que necesita. Todas las cositas. Bueno, esperamos les haya gustado este videíto. Y nos vemos en el próximo. Chao, mis chicos. 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 Chao, mis chicos.